¡Oba! ¡Ay qué suerte tengo yo! Te la voy a contar Que a su novio ya dejó Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi nomás ¡Ay cuántas han venido! Con la misma historia ¡Eba! ¡Vamos! ¡Qué suerte tengo yo! Te la voy a contar Que a su novio ya dejó Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi nomás ¡Ay cuántas han venido! Con la misma historia Le dije que me gustaba Pero que esto no iba en serio Y ella no me escuchó Y puso todo su empeño Soy un hombre complicado Y quiero que se me sienta Un día te hago el amor Y al otro me pongo en beta Pero mi venta es muy corta Mi venta solo pa' un día Porque al final de la historia Yo me quedo con la mía ¡Qué suerte tengo yo! ¡Ey! ¡Te la voy a contar! Que a su novio ya dejó Con mi culpa Y ahora quiere chantajearme ¡Ey! ¡Ey! Con mi novia ¡Ay! ¿Cuántas han venido? Con la misma historia ¡Sí! Con la misma historia Con la misma salsa Si ya no estoy en venta Ya estoy en subasta Y me quieren escribir Igual que tú y yo en pasta Si ya no estoy en venta Ya estoy en subasta Ay, ni me vendo Ni me fío Contro el que no quiero ¡Li! Si ya no estoy en venta Ya estoy en subasta ¡Oba! Si me vengo a darme una estrella Del cielo lo haría Sin pensarlo dos veces Pero no puedo ¡Ay, ay, ay, ay! Si la vida me diera la oportunidad De tener dos mujeres Nunca lo haría ¡Ay! ¿Quién lo diría? Esto era tan complicado Me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Me poco como loco Me poco como loco Y lo regalo todo Y me enamoro Cuando me enamoro ¡Sí! Y por eso me casé Porque yo me enamoré Y a mis inquilinas El contrato le cerré Y a mis amiguitas Cerradito el alquiler Y a mis inquilinas El contrato le cerré ¡Ah! Cerradito el alquiler El contrato le cerré El contrato le cerré Cerradito el alquiler El contrato le cerré ¡Qué suerte tengo yo! ¡Te la voy a conquistar! Que a su novio ya dejó ¡Por mi culpa! Y ahora quiere chantajearme ¡Por mi novia! ¡Cuántas han venido!